... Dos meses de guerra en la franja de Gaza. El ejército israelí intensifica su ofensiva en el sur del enclave... ...cuando ha matado a más de 17.000 personas... ...desde el ataque de Hamas del 7 de octubre. Naciones Unidas insiste en que no hay lugar seguro en Gaza. Hunter Biden fue acusado de fraude fiscal... ...por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El hijo del presidente enfrenta cargos penales... ...por presuntamente no haber pagado 1,4 millones de dólares en impuestos. Un año de la destitución y detención del expresidente de Perú, Pedro Castillo. Un episodio que desató protestas masivas mortalmente reprimidas... ...por la policía del país. Castillo permanece en prisión preventiva acusado de rebelión. Bienvenidos a esta edición informativa. Yo soy Rosa Pérez Mazdeo y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos en Medio Oriente porque en dos meses de guerra en la franja de Gaza... ...Israel ha matado a más de 17.000 personas. De ellas, más de la mitad eran mujeres y niños... ...y más del 80% de la población del enclave ha sido desplazada forzosamente. El ejército israelí intensifica los ataques en Kanyunis, en el sur de la franja de Gaza. Mientras, Hamas declara que los combates persisten en el norte... ...donde las tropas israelíes estarían llevando a cabo detenciones masivas y arbitrarias. Escuchemos ahora las palabras del secretario de Estado estadounidense. Dado que llevamos casi una semana en esta campaña en el sur... ...después del final de la pausa humanitaria, es imperativo y sigue siendo imperativo... ...que Israel dé prioridad a la protección de los civiles. Y hay una brecha entre exactamente en lo que dije cuando estuve allí... ...y la intención de proteger a los civiles y los resultados reales que estamos viendo en el terreno. Y sin embargo, según lo que ha trascendido, Estados Unidos mantendrá este viernes su veto... ...en el Consejo de Seguridad de la ONU ante la propuesta de países árabes y musulmanes... ...para acordar un llamado al cese el fuego en la franja de Gaza. La reunión extraordinaria responde al hecho de que el secretario general de Naciones Unidas... ...Antonio Guterres invocó el artículo 99 de la Carta de la Organización... ...que convoca al Consejo de Seguridad ante una situación de peligro internacional. Estamos ampliando esta coalición internacional y nuestra solidaridad con el pueblo palestino... ...durante estos tiempos difíciles de esta bárbara agresión contra nuestro pueblo... ...particularmente en la franja de Gaza. Como les dijimos ayer, estábamos dando los toques finales a un proyecto de resolución. Ese ejercicio se completó ayer y nuestras ideas se entrelazaron con la muy importante y valiente carta... ...el secretario general en la que invocó el uso del artículo 99 ante el Consejo de Seguridad. Cambiamos de tema y pasamos a Estados Unidos porque Hunter Biden ha sido imputado... ...con nueve cargos penales por presuntamente haber defraudado 1,4 millones de dólares en impuestos... ...y de ser condenado podría enfrentar hasta 17 años de cárcel. La imputación federal contra el hijo de Joe Biden es fruto de una investigación... ...del Departamento de Justicia liderada por el fiscal David Weiss, designado por Donald Trump. Se trata del segundo proceso legal abierto contra Hunter Biden después de que en septiembre... ...fuera ya acusado por el mismo fiscal de mentir sobre su consumo de drogas al adquirir un arma de fuego. En otras noticias, sin acuerdo con la Unión Europea, el Mercosur firmó un tratado de libre comercio con Singapur... ...y adhirió oficialmente a Bolivia. Los líderes del grupo se reunieron en Brasil en pleno aumento de las tensiones entre Guyana y Venezuela por el esequivo. El bloque, de hecho, pidió una resolución pacífica de la disputa. Por otro lado, Estados Unidos defendió el derecho de Guyana sobre el territorio reclamado por Caracas... ...y realizó maniobras militares con el ejército guyanés. Estados Unidos apoya a Guyana en la disputa con Venezuela por el esequivo. John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional, dijo que Washington apuesta por la paz. Necesitamos a Venezuela y Guyana a continuar buscando una resolución pacífica de esta disputa... ...incluso por parte de la Corte Internacional de Justicia. Pero en la misma rueda de prensa confirmó que Estados Unidos realizó maniobras militares en Guyana... ...como parte de un compromiso rutinario, aclaró. También tendría cuidado al trazar un vínculo entre las operaciones militares de rutina... ...que realizamos en la región y este tema en particular. El país norteamericano, que tiene multimillonarios contratos de explotación petrolera en el esequivo... ...no fue el único en pronunciarse. El secretario de Exteriores de Reino Unido recurrió al panel de arbitraje en 1899 en París... ...para defender la soberanía de la antigua colonia británica. En nuestra reunión discutimos la situación en la frontera entre Venezuela y Guyana. Estas fronteras se establecieron en 1899. No veo ningún motivo para una acción unilateral por parte de Venezuela. Sin embargo, en el referendo celebrado el domingo en Venezuela sobre el esequivo... ...ganó la opción de no reconocer ni el acuerdo en 1899 ni a la Corte Internacional de Justicia como árbitros. El presidente brasileño llamó a la paz, al igual que el Mercosur de forma unánime. Vamos a manejarlo con mucho cuidado porque si hay algo que no queremos aquí en Sudamérica es una guerra. No necesitamos una guerra, un conflicto. Lo que necesitamos es construir la paz. El ejército guyanés sigue en alerta máxima, mientras los países de la región llamaron a las partes a una solución pacífica. También este jueves se cumplió un año de la destitución y detención del expresidente de Perú, Pedro Castillo. Un episodio que desató manifestaciones masivas en que la fuerza pública peruana mató a más de 60 personas, según la Defensoría del Pueblo del País. A continuación, repasamos los acontecimientos que han marcado este año en Perú. El 7 de diciembre de 2022 marcó el inicio de un nuevo capítulo en la perpetua crisis política de Perú. Mientras el Congreso se preparaba para votar una tercera moción de destitución en su contra, el entonces presidente de izquierda, Pedro Castillo, anunció la disolución del Parlamento. El ex maestro rural acusó a la élite política de no aceptar su victoria electoral y al Congreso de impedirle gobernar. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Sin embargo, casi al tiempo, el Congreso acusó a Castillo de violar la Constitución y lo destituyó por incapacidad moral. El ejército respaldó al Congreso y detuvo a Pedro Castillo, quien está desde entonces en prisión preventiva. La ex vicepresidenta Gina Boluarte asumió la presidencia del país en medio de intensas protestas para exigir su renuncia y nuevas elecciones. El movimiento fue liderado por ciudadanos indígenas y campesinos que denunciaron un sistema político disfuncional y discriminatorio. Esta es una lucha de quechuas, aymaras, con un Estado criollo que tiene 200 años de república y que sigue marginándonos. Se expresa en esta lucha, la lucha contra el racismo. Las protestas fueron ampliamente reprimidas por las fuerzas del orden y más de 60 personas fueron asesinadas. Se demostró que al menos un tercio falleció por impactos de balas reales disparadas por las fuerzas militares enviadas a controlar las manifestaciones. La presidenta Gina Boluarte está acusada por la Fiscalía de haber permitido masacres en estas protestas, lo que rechaza. Además de haber denunciado graves violaciones de derechos humanos, las organizaciones internacionales también han alertado recientemente sobre violaciones a la independencia judicial y el preocupante deterioro del Estado de Derecho en Perú. Y por primera vez desde el inicio de la invasión rusa, el presidente de Ucrania visitará América Latina. Este jueves medios argentinos confirmaron que Volodymyr Zelensky asistirá a la toma de posesión del ultraderechista Javier Milei este domingo 10 de diciembre. El presidente electo habría invitado al mandatario ucraniano con la idea de organizar una cumbre de paz junto a varios presidentes de América Latina. Y cerramos en Guatemala porque el presidente electo, Bernardo Arevalo, lideró una marcha en la capital desde la Corte Suprema hasta la Constitucional. Una protesta por los obstáculos interpuestos desde la Fiscalía General a la ratificación de los resultados electorales. Y es que recordemos que muy lejos de lo anticipado por las encuestas, el líder del movimiento Semilla ganó el balotaje con una campaña de base y de defensa de las clases populares e indígenas del país y debería asumir el cargo el próximo 14 de enero. Hasta aquí las noticias. Gracias por su atención. Gracias. Gracias.